Las vueltas de chaquetas de la clase política, comenzaron las fotografías con la candidata Michelle Bachelet. No, pero puede ser, si podemos tomar esa recomendación. Bueno, comenzaron las fotografías con la candidata presidencial Michelle Bachelet, todo a sacarse la foto, y ahí apareció Camila Vallejo, señoras y señores, quien el año 2012 criticaba duramente a Michelle Bachelet. ¿Qué te parece bien? A mí me parece bien, porque el Partido Comunista si busca tener representación, si busca generar cambios, tiene que aliarse con un concluido más amplio. ¿Estás de acuerdo? A pesar de que tenga miradas tan distintas en ciertos temas, pero el pragmatismo y a verte no son miradas tan distintas. Se uniera con Eva Gris Matei, te creo. Pero con la gorda... ¡No, pues, que no es pez! ¡Familiar, familiar! Para la Camila, el pal menor. Declaración de Camila Vallejo del año 2012 sobre Michelle Bachelet. Con la gorda, estamos todos con la gorda. Jamás estaría dispuesta a hacer campaña por Bachelet, ni a llamar a los jóvenes a votar por ella. Yo no recibo órdenes del partido. Todo pasa, finalmente, por una decisión personal. Camila Vallejo, candidata a diputada. Ahí está. ¿Qué quería hacer? Esa fue la declaración en España. ¿Se puede entender el país cuando estaba haciendo una esquina? Más que una vuelta en chaqueta, que se entiende la lógica, porque las declaraciones están ahí, por lo tanto el papel no miente. Dice relación con, yo creo, la crítica que mucha gente hace del papel que ella tuvo. Camila Vallejo fue una dirigente estudiantil, que se hizo conocida, digámoslo, porque fue la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Una mujer muy preparada, no es verdad, de la J, de la Juventud Comunista, pero también muy bonita. Y por lo tanto, al ser muy bonita, ustedes van a decir, pero ¿qué está hablando este hueón? Bueno, al ser muy bonita, los medios de comunicación se colgaron de eso y de alguna manera la hicieron aún más conocida. ¿Tuvieron el fenómeno qué? Entonces la pregunta es, ¿Camila Vallejo tiene derecho a cruzar la línea de la dirigente estudiantil que está contra el sistema educacional chileno que se impuso en dictadura, que durante los gobiernos la concertación se mantuvo y que durante este gobierno explota y todavía en el gobierno no se dan cuenta? Unos dicen, sí, como Felipe, se une con Michel Bachelet. Y otros dicen, no, porque su papel es otro y por eso la sacan a colación y la sacan a la pizarra por esta frase. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque muchos dicen, lo que pasa es que ella se aprovechó de su lugar de privilegio para ahora ser candidata a diputada. Ahora, lo que hemos dicho y lo que dije yo es que ella tiene ganado el puesto. Salió a las calles, logró los movimientos estudiantiles, hizo la pega, así que está muy bien. ¿Qué dijo ahora el 2013 Camila Vallejo? Hay un cambio muy importante en la gente de a pie, pero también del sector político. Ese cambio se puede aprovechar para conducir nuevos procesos. Michel Bachelet genera esa posibilidad, no así otras candidaturas. Camila Vallejo, candidata a diputada. Y es que eso es... Y no se está contradiciendo nada. Si ella quiere lograr algo, tiene que hacerlo... Tiene que echar el ruedo. Tiene que hacerlo con el beneficio, digamos, la aceptación del próximo dirigente. Y si ella piensa como mucha, digamos, que va a ser Bachelet, obviamente tiene que llegar a acuerdos con ella. No agarrarse con ella todo el rato. Además, el Partido Comunista, a lo largo de su historia, ha tenido una vocación de mayoría. Tú, ¿qué te gusta la historia? La UP, el Partido Comunista, se metió en un conglomerado y así para atrás. Si no desaparece... Yo creo que es la manera de que si queremos generar los cambios, que en el 2011 esbozamos, vivimos todos en la calle, hoy lo podemos hacer realidad con Michel Bachelet. ¿Se puede decir algo, no? Sí, por favor. Cortito. No, por favor. Que cree el dueño de los anhelos de los estudiantes. Ahora, lo que te quiero decir es que si hay un partido, al menos en Chile, que no es democrático, es el Partido Comunista, no respecto a su fin, sino que su manera interna, ¿verdad? Bueno, ese es el problema de los partidos, que son los más poco democráticos. Y a Camila Vallejo, y esto yo me imagino que ella lo sabe, en una de esas le da lo mismo, pero lo anticipo más. Dígaselo, dígaselo. Ella no quiso la primaria en la Florida. No, no quiso. Y acuérdate que hubo una agarrada importante de Guillermo Deyer, presidente del Partido Comunista, con algunos dirigentes de la conceptación diciendo, oye, pero ¿por qué no hacemos... Entonces, no, pues, Camila Vallejo, como decía, tú se la ganó, y por lo tanto, ella no merece ir a primaria. Y luego, Carlos Castro, en Cuba, que me dice... ¿Y en qué quedamos con la democracia entonces? Ya, no quiero ser de acuerdo contigo en eso, pero yo creo que... No, si yo no digo que esté mal, simplemente lo pongo arriba de la mesa. Y como lo he dicho, yo creo que Camila Vallejo hizo la pega que muchos de los... de estas ratas que están en el Congreso nos han hecho que es movilizarse, tener acá y hacer la pega de la lucha. Creó la verdadera oposición. Dale, hacer la pega. Ella se ganó el lugar que tiene hoy día súper merecido y se tiene... Está jugando bien sus piezas. Pero la trae un amigo que hizo tomarse una foto con ella y el polo le dijo, no, tenés que pagar. Sí, así que Camila, la foto es gratis. No, mentira. Ahí no, ahí no. Imagínense, apagamos con la verdad. Vamos, la imagen de todos los carteles, por favor. Vamos, mire. Año 2005, Juventudes Comunistas decían, Bachelet, no estamos ni ahí contigo. 2013, la nueva constitución en democracia, Bachelet presidente. Ahí, ahí, cambios de opinión. Está bien. Mirá, es como... Gritaban él que no salte Bachelet. Yo lo escuché en Facebook. Hay veces que uno escribe cosas en el 2002 y en el 2007, te arrepentí, escribía otra. Ahora que... Porque también hay que decir, perdón, que si es antidemocrático en sus elecciones internas, si hay un partido disciplinado, es el Partido Comunista. Compañero. Y en esta ocasión, el Partido Comunista integra la nueva mayoría. Chicano. Que es el conglomerado, que su candidata es Michelle Bachelet. ¿Te gusta más el nombre de la nueva mayoría o de la nueva pillería? Ahora, ahora el Partido Comunista no es un outsider, como dicen los cíticos, sino que no. Está dentro del pacto político, por lo tanto, tiene que cuadrarse con Michelle Bachelet si no tiene sentido. Ahora, dígámoslo, la posibilidad de mejorar está en el derecho de cambiar. Así que pueden cambiar claramente. ¿Me parece bien? Ok, vamos con la candidata de la primera mayoría. Nueva mayoría, perdón. Pero ya es primera mayoría. Nueva mayoría. Michelle Bachelet hizo declaraciones sobre educación. Miren lo que dice todo este año, miren. Yo puedo pagar la universidad de mi hija y no sería justo que el Estado pagara por la universidad de mi hija. Creo que es regresivo que quienes pueden pagar, no paguen. Michelle Bachelet, candidata presidencial. Es el discurso. Vamos, dos meses después. Dos meses después. Vamos, por favor, declaración. Vamos a reformar la educación superior, garantizando financiamiento, acceso y calidad con un horizonte claro. El horizonte es la gratuidad universal. Michelle Bachelet, candidata presidencial. Hay un cambio ahí. Muy bien, se corrigió. Se corrigió, se corrigió. La primera declaración se le vinieron todos encima. Cuando digo todos encima, ¿quiénes? Atacó todo el mundo, sí. Bueno, los ex dirigentes estudiantiles, Giorgio Jackson, que es candidato a deputado, la misma Camila Vallejo, Camila Ballesteros y los actuales. Llámese, no es verdad, el presidente de la fecha, el actor presidente de la fecha, todos encima de ella. Y ella, aparentemente, se dio cuenta que lo que había dicho en una de esas no era tan políticamente correcto y hace una corrección. Ahora, la gran pregunta es, Michelle Bachelet, cuando dice la última frase, ¿lo va a lograr? No. ¿Va a lograr convencer al Congreso? Pero cuántas veces nos han dicho lo mismo, Felipe. Ahí es donde está la... La primera pregunta es en cumplir una buena reforma tributaria y vamos a tener educación gratuita para todos. Una reforma tipo Robin Hood. ¿Cómo se llama esa ley que los presidentes pueden tomar? El impuesto específico. No, esa ley que los presidentes pueden tomar una decisión saltándose el Senado y saltándose todo el mundo. Ellos tienen esa autoridad de saltarse todo el caso de una urgencia. Pero yo no sé si es en materia de educación. No, hay ciertos decretos, pero... No, hay ciertos decretos que puede, pero que... Pero a través de una asamblea constituyente. Pero, pero, pero... Estamos todos con Michela. Pero esto significa dar vuelta a la economía porque la... Pero esto es materia de reforma constitucional. Pero una asamblea constituyente. O sea, tiene que pasar por... Y la reforma constitucional en Chile, de repente la gente se pierde en dictadura. Hace. En los últimos años del gobierno militar, o más bien, corrijo, por la constitución de los 80, pero después se ha agregado otras cosas, se establecieron coros muy altos. Claro. ¿Qué significa eso? La mamá, retengó. Que para hacer ciertas modificaciones legales tú no necesitas la mitad más uno. Sino que necesitas, necesitas, no tengo idea, los cinco séptimos. ¿Y por qué se mantuvieron después con los años pasados, 20, 30 años de eso? La concertación dice porque la entonces derecha no lo dejó. Y la derecha actual dice que la concertación de la época no lo convenía. Es que el legado de Edgardo Benning, que es nefasto. Por otro lado, es antidemocrático tocar las empresas privadas, porque digamos, son un negocio de la universidad y no es cuestión de tú decir, ahora es grande, chucha, pero si es mía la huevo. Edgardo Benning, que es nefasto. Vamos para... Ojalá algún día hacerlo. Evelyn Matei, señoras y señores, su posición sobre el aborto, lo que dijo antes y lo que dice ahora es la vuelta de chaqueta de los políticos. A ver, no me está gustando. He decidido presentar una indicación que permita que un equipo médico decida si un feto no tiene viabilidad de vida. No tiene ningún sentido continuar con un embarazo así, porque es un sufrimiento innecesario. Evelyn Matei, candidata presidencial de la Alianza. Indicación que permita a un equipo médico determinar si se puede hacer un aborto o no se puede hacer un aborto, ¿cierto? Eso lo dice el año 2010. Claro, perdón, ella está hablando si tiene sentido seguir con un embarazo, aunque viva cinco minutos o una hora. Claro, pero en el fondo que no hay que una comisión médica, tiene que ver con el mundo científico y con el mundo valórico. Pero ella está haciendo un cálculo de expectativa de vida, digamos, está decidiendo por alguien. Bueno, ¿qué dijo en julio 2013? Mire. El aborto es un tema muy complejo y no voy a avanzar en eso porque la mayoría de mi sector no lo apoya. Evelyn Matei, candidata presidencial de la Alianza. Pero se la volan manos. ¿Cómo va a creer en una presidenta si se da vuelta la chaqueta de esa forma? Es imposible. Pero es lógico que si en un momento no encabezaba una agrupación, opinaba lo que opinaba. Pero luego, al encabezar un grupo, puede generar un consenso y cambiar de opinión. No me parece descabellado. Yo no tengo tipo de credibilidad. Pero se me pregunta, ¿por qué cuando Michelle Bachelet cambia de opinión a una cosa tan relevante e importante como en materia de educación, que se instaló en la agenda hace años, es legítimo el cambio. Y cuando Evelyn Matei hace una corrección respecto al tema del aborto, yo no estoy defendiendo a Evelyn Matei ni mucho menos, ni atacando a Michelle Bachelet, no es mi pega. Se dice que es una vuelta a chaqueta. Yo creo que esto, de alguna manera, desnuda, que los políticos muchas veces lanzan ciertas frases para la galera. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí, pero hay gente que es más convincente también y gente que uno siente que en el fondo está cambiando de opinión para dar un aporte. Estoy de acuerdo, pero... En el caso de Evelyn Matei es darse vuelta a la chaqueta para quedar bien con un... Lo que pasa es que la Evelyn Matei, hay que recordar que la Evelyn Matei presentó un proyecto de ley de aborto terapéutico, con el entonces senador socialista actual, Pulvio Rossi, que generó un rechazo brutal en la alianza, en particular en su partido, en la UBI. Y ahora, de alguna manera, recoge cañuelas el dicho, ¿no? Recoge cañuelas. Hay otro dicho que es un poco fuerte todavía para la noche, pero igual. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella le está haciendo un guiño a su electorado. Acuérdate que ella dijo, yo no me mando sola. Una de las primeras declaraciones que hizo. Entonces, la pregunta es, ¿quién mejor? La Evelyn Matei que presenta un proyecto de ley como senadora respecto a un aborto terapéutico y uno puede decir, en una vez a la populista, o la Evelyn Matei de ahora, que por último, por último, está diciendo la verdad. Porque por último es honesta. Es honesta, pero en el fondo lo que dice ahí... Mucho se hacía en Dan. Lo que dice ahí es, yo opino una cosa, pero en realidad voy a decir otra porque me mandaron a decir otra situación. Gracias. Pero ¿sabís qué, Salpa? Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que es lo mismo. Yo creo que va por ahí. Tiene que ver simplemente con que hoy día pertenece a un partido y está buscando que la apoyen en ese grupo. Nada más. Y que le hagas el un guiño. Pero a mí me parece... ¿sabís qué? A mí, no siendo mi candidata, pero me parece que es súper honesto. El mensaje de ella, le creo, creo que lo está haciendo no porque ya está de acuerdo, sino que... Porque él siempre dice las papas miro y no. Sí, po. Y Longueira. ¿Estás con Michelle? Ok. Aquí estamos con Michelle. Yo cuando llegué a este programa me di cuenta que todos estaban con Michelle. Yo no digo por qué. ¿Y de a poco se han ido desencantando? Pero ya Marcel, ¿no te gusta Marcelo ahora? No, yo estoy con Michelle. Pero antes cuando vino Parisi, estaba ahí con Parisi. Pero le dijo a Parisi que estaba con él. Y cuando llegó Marcos. ¡Ileal! ¡La vuelta en chaqueta, Felipe! Yo estoy con Michelle. ¿Por qué te da ahí vuelta en la chaqueta todo el rato? Después me selecciona los candidatos de Felipe Avello. Buscamos ahí... Reforma tributaria, asamblea constituyente, estoy con Michelle. Marco y Marco Enrique Ominami, vamos a revisar a Marco Enrique Ominami, frase del 2009 sobre su posible apoyo a Eduardo Frey. Constato que siguen tratando de negociar conmigo. No hay nada que negociar. No traten de convencerme a mí, sino que a la gente que votó. Marco Enrique Ominami, candidato presidencial. Bueno, ¿cuánto sacó? 20% ¿19%? 20% sacó Marco, bien. Bien, porcentaje. Y Eduardo Frey, un 29%. Y hay que recordar que en todas las encuestas, CEP, CERC y las más prestigiosas de la época, digo de la época porque a esta altura las encuestas han ido perdiendo un poquito de credibilidad. Desprestigadas absolutamente, le han ganado hasta un punto. Marco Enrique Ominami, si pasaba segunda vuelta, era el único que le podía ganar a Piñera. A pesar de haber sacado menos que Frey, era un fenómeno bastante especial. Es que Frey también era como... Bueno, ¿y qué dijo meses después de enero del 2010 Marco Enrique Ominami sobre su apoyo a Eduardo Frey? Declaro formalmente mi decisión de apoyar al candidato de este pueblo, el del 29% de chilenos que votaron el 13 de diciembre. Marco Enrique Ominami, candidato presidencial. Ahí está la declaración de Marco. Yo no sé si es el del 29% que le jugó a favor en contra. ¿A Eduardo Frey? No, no, a Marco Enrique. Al 20, su 20%. Claro, pero cuando él dice apoyar al 29% y no haberlo nombrado. ¿Te acuerdas que se genera una polémica? Se parece una persona amiga con Bachelet, que esto de alguna manera es como yo, que así están las cosas. Los políticos son así, los políticos... Se suman, pero no quieren perseguir. Pero ¿a qué político se le puede creer, Felipe? ¿A qué político qué? Se le podría creer. A uno muerto. ¿A Alejandro Guillér? No, a todos los políticos... No desprestigíamos la clase política. Oye, a todos los políticos les puedes creer el tema... El tema es qué porcentaje de verdad y qué porcentaje de ficción. Claro. Pero uno puede creerle a todos. Bueno, ahí están políticos que se han vuelto la chaqueta y Felipe Adeyos...